Hola, ¿qué tal amigos? Después de varios días, el presidente responde, da un posicionamiento amplio sobre esta definición que quieren hacer desde los Estados Unidos a los cárteles mexicanos. Sin embargo, el día de hoy también, además de una respuesta clara, abierta, un posicionamiento del gobierno mexicano, también envía un mensaje subliminal, porque la discusión y el debate sobre la ayuda, ayuda entre comillas, de los Estados Unidos a nuestro país, y para responderle también, oye, el presidente se va a la nueva fábrica de armas del ejército mexicano. Allí estuvo el día de hoy, de esto vamos a hablar, vamos a ver las imágenes, videos, y de qué trata todo esto, si les gusta la información, gracias por su like, y la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema, hace algunos días, a principios de este mes de noviembre, cuando se da esta tragedia de la familia LeBarón, uno de los posicionamientos inmediatos de Trump fue a través de sus redes sociales. Este es el momento, escribió en el Twitter, para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libera la guerra, los cárteles mexicanos, y los borre de la paz de la tierra. Simplemente, esperamos una llamada de su gran presidente, es lo que dijo Donald Trump, y realmente también toda esta redefinición que se está buscando allá en Washington, hacia los cárteles mexicanos, es para darnos esta ayuda, queramos o no queramos. Realmente esa es la parte central del debate y lo que está detrás de todo esto, sobre todo estas decisiones desde el norte. También es lo que ha impulsado el pronunciamiento de los gobernadores, y de los panistas, donde piden al presidente López Obrador que acepte la ayuda, y que si no la acepta él, entonces, la van a aceptar directamente los gobiernos estatales. Esa es la parte central. ¿Cómo aceptar la ayuda? Dicen de Estados Unidos, el presidente, pues también se refirió a esto el día de hoy. Es importante, porque así es como él recuerda todo este episodio, la llamada de Donald Trump, la el ofrecimiento, y también la manera en la que se lo ha ofrecido, que es también muy importante. Esto dijo el presidente López Obrador sobre este tema. Hay que entender en qué contexto se dan las cosas. Cuando él contesta, él dice, reconoce que me ha ofrecido apoyo y que yo no he aceptado. Él mismo lo dice, lo señala. Y no lo dice en plan amenazante, lo dice explicando de que somos pues una autoridad de un país independiente, de un país soberano. No somos colonia, no somos protectorado. Yo represento a un país que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con la vida de mexicanos, logró su independencia y su soberanía. Y cuando protesté como presidente, me comprometí a defender a México. Eso es todo. No va a suceder nada porque estamos buscando la cooperación y que se mantenga la relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo con el pueblo de Estados Unidos. Bueno, lo que explica el presidente el día de hoy, a su estilo, borachón, de amistad, político, pero también con un posicionamiento muy firme. México es un país soberano y va a tomar sus propias decisiones. ¿Qué es lo que pasaba en los sexenios anteriores? México se había convertido en el tapete de los Estados Unidos. Respondíamos a los intereses en todos los sectores. Entonces, también en materia de seguridad, México había entregado una buena parte de su soberanía. Incluso aquí estaban ya trabajando de manera conjunta las organizaciones de inteligencia en el CISEN y tenían sus oficinas, una al lado de la otra. El mecanismo para que Estados Unidos se metiera fue esta firma, el convenio que realizaron con nuestro país, con la famosa Iniciativa Mérida. Esta Iniciativa Mérida fue justamente la manera en la que Estados Unidos apoyó militarmente a México, entre comillas, apoyó durante varios años, y es justamente la que rechaza el presidente López Obrador al llegar a Palacio Nacional. López Obrador canceló la Iniciativa Mérida que firmó Calderón desde el dos mil ocho con el gobierno de Estados Unidos. Dice el tabasqueño, consideró que ese tratado no le sirvió al gobierno México, pero sí fue utilizado para el lucimiento personal por las anteriores administraciones. Esto lo dijo desde el mes de marzo. Hasta se tomaban fotos con el embajador de Estados Unidos y las autoridades mexicanas cuando traían helicópteros. ¿Y eso para qué? Preguntó entonces el presidente. Si los jóvenes no eran atendidos, si no había trabajo ni bienestar, se dejaba a los jóvenes en manos de la delincuencia, de enganchadores, a nosotros no nos importa el enfoque del desarrollo, la producción, el trabajo, la atención a los jóvenes, el bienestar. Eso es lo que dijo, bueno, a nosotros nos importa, dijo Obrador, nos importa todo esto y al contrario, por el otro lado, estaban buscando este conflicto abierto, recordando el ofrecimiento del presidente Trump, una guerra contra los cárteles, esa es justamente, eso es lo que está buscando realmente desde los Estados Unidos. Entonces, en el marco de los acuerdos, los diálogos y las reuniones que se anunciaron para la próxima semana, hoy el presidente entonces fue a esta fábrica de armamento, la nueva fábrica de armamento de la Sedena que se estima será la más importante de toda América Latina. Este es el momento en el que el presidente llega a estas instalaciones recibido por el titular, obviamente titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y se baja el presidente de su vehículo, después de la conferencia de mañanera viajó hacia Puebla, hacia Puebla, donde está ubicada esta instalación, ahí saluda al gobernador, Miguel Ángel Barbosa, y al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval. Cruza unas palabras con ellos, sobre todo con el gobernador, quien parece ser le hace algunas peticiones o algunos comentarios, y posteriormente ingresa. Saludos, por favor. Y evidentemente les piden la foto para la nota. Después de su visita. Ahí estaban pidiéndole los reporteros, a ver si tenían oportunidad de entrevistarlo más adelante, algo que ya no, no se dio esa oportunidad, no se dio ese momento, quedó el mensaje visual, quedó el momento, quedó la visita a esta fábrica de armas. Algunos de los detalles que están trascendiendo en las redes, más bien en las notas ya, el presidente López Obrador recorrió estas nuevas instalaciones del campo militar veinticinco guión e, llamado también la célula donde se espera migrar para dos mil veintiuno la totalidad de la producción de armas y transporte especializado del ejército mexicano. Recorrió el lugar donde trabajarán más de cuatro mil militares en actividades de producción y diseño de armas y administrativos, y una vez que concluye a finales del próximo año iniciará sus actividades. Para entonces la nueva unidad de fábricas a finales del dos mil veintiuno, la nueva unidad del ejército tendrá listas las instalaciones de la ensambladora militar y el centro de mantenimiento blindado, una fábrica de granadas de cuarenta milímetros y el quinto escalón de mantenimiento de armamento que se sumarán a la fábrica central de herramientas y la planta de tratamientos técnicos. Es lo que se reportó el día de hoy los avances de esta fábrica que fue visitada por el presidente de la república en el marco del ofrecimiento de los Estados Unidos. No hay mucho material al interior porque evidentemente se cuidó mucho la seguridad de estas instalaciones, sin embargo, de los pocos videos que hay, son este de Sandy Aguilera, una pequeña parte de lo que ella subió en su canal el día de hoy. ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí con el presidente. Venimos a Puebla, a la fábrica de armas. Ven, allá está él. ¿Es el de gorra roja? ¿Se acuerdan que en la mañanera nos invitó a venir aquí? Porque están haciendo todo lo que es la fábrica. Entonces, aquí tomé unos videos porque no podía entrar bien al internet. Obviamente se mueve mucho porque venimos en una camioneta. Bueno, es un pequeño extracto y ahí les recomiendo ya más adelante que chequen el video. Es de los pocos que registran la visita, de manera un poco más amplia. También hay fotografías de este recorrido. Ahí lo vemos también en el vehículo en el que aparece en el video. También revisando las instalaciones militares, acercándose también a los lugares donde se están fabricando ya estas armas, estas imágenes son muy importantes. Este es el mensaje que envía el presidente. Y no es un mensaje porque dirán muchos, bueno, ¿qué le pasa por la cabeza a López Obrador? No, no es que esté buscando un enfrentamiento abierto. Decir, miren, aquí tiene el ejército las armas para enfrentar la invasión de los Estados Unidos. Es más bien respondiendo a este ofrecimiento en el marco del Plan Mérida. Sobre todo porque, pues, es lo que insiste el gobierno de Estados Unidos, necesito venderte armas porque necesitas enfrentar a los cárteles, ¿no? Mira, nosotros estamos trabajando en lo nuestro, tenemos nuestras políticas y tomamos nuestras decisiones. Como lo dijo en la conferencia mañanera el presidente López Obrador, no es el único mensaje subliminal. Por ejemplo, ese mismo día en el que también el presidente Tom da este mensaje y sube sus mensajes a las redes sociales en el marco de la tragedia también de la familia LeBarón, es cuando sube el video invitando al primero de diciembre, con ese, pues, el logo nacional detrás de suyo, ahí la frase, la patria es primero. También el día de hoy, ya un poco de manera más directa, el presidente, bueno, ahorita que cargue la página, el presidente subió o tituló más bien a través de la conferencia mañanera su, pues, el título que puso el video del día de hoy, que es cooperación sí, intervención no, así tituló el video el día de hoy el presidente López Obrador. Ahí lo tenemos y evidentemente son mensajes, un mensaje de amistad, un mensaje de cercanía con el gobierno de los Estados Unidos, pero un mensaje también de firmeza, de que se acabó la política entreguista, se acabó la política en donde Estados Unidos decidía, prácticamente tenía como monigotes y títeres a los presidentes aquí en nuestro país. Eso también lo que le quiere decir al presidente Trump con todas estas actividades, pero también lo han platicado, miren también cómo se refiere a la llamada y la manera en la que se está dando esta relación personal entre ambos mandatarios, la llamada telefónica o las llamadas que ha tenido con el presidente Trump. El gobierno de Estados Unidos va a respetar la soberanía de México como nosotros respetamos la soberanía de Estados Unidos. No va a haber confrontación. Una vez me dijo el presidente Trump en una plática telefónica, porque se pensaba que era inevitable que nos peleáramos, que chocáramos. y me dijo quieren que nos enfrentemos, quieren que yo me pelee con usted y yo no quiero eso. Él me dijo eso por teléfono, desean que nos enfrentemos, que nos peleemos. Y me dijo la conversación y yo no quiero eso. Y le contesté, ni yo tampoco. Entonces, no va a haber pleito. No va a haber pleito, pero también hay que enviar los mensajes que se tienen que recibir, sobre todo de México hacia los Estados Unidos. De allá también, no los están enviando. Digo, ahí está ya esta entrevista que dio Donald Trump. Ese es un mensaje también político. Lo mismo sucedió cuando no se soltó encima lo de los impuestos para obligar a reaccionar al gobierno mexicano. Entonces, ahí está. Ahí está ya respondiendo de una manera distinta, nacionalista y más patriota. Hay que decirlo y también hay que admitirlo, sobre todo hacia los panistas, que son los que finalmente entregaron el país y lo quieren seguir entregando, que es lo peor de todo. Bien, amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima.